Música Con firmas de padellas de los chavales, generales, en Cuaternán, el Chapo, y el Zamba del Señor Mayor. Música De historia, de la baja presidente, suyeron muchos cárceles, pero la negación. De la tona, también de Babila Guato, los recuerdos se quedan, por tierras que caminé. Música Decisiones efectivas que cambiaron a mi vida, con ayuda de mi gente, pude llegar a tu poder. Música Mi pueblo, tan querido y tan humano, todos, todos como ébanos, doblamos mi amanecer. Música 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 Música